Hola, muchas gracias por recibirnos como cada semana en esta videocolumna, un género pues todavía poco difundido que tenemos en Los Ángeles Press y en esta ocasión en particular el tema será muy polémico por lo que nos interesa mucho que usted deje debajo de este video sus comentarios porque nadie tiene la verdad absoluta, el tema es muy polémico y creemos que vale la pena recoger tantas opiniones como sea posible ahora hemos llamado a esta colaboración ¿Por qué se descalabró Morena en la Ciudad de México? Primeras reflexiones y para ello esta vez he tratado de no hacerlo solo sino de recabar opiniones, una de ellas la de mi hijo Axel Ancira quien es un maestro en estudios latinoamericanos y quien también ha tenido un debate muy fuerte en redes sociales sobre este tema de los resultados en la Ciudad de México así que sin más, bueno pues empiezo yo a exponerle y por favor usted díganos lo que opina según Axel, gran parte de las razones por las cuales el partido del presidente López Obrador perdió tanta presencia tanto como la mitad del mapa geográfico de la Ciudad de México fue la campaña de Salgado Macedonio, de Félix Salgado Macedonio esto quitó más votos en la capital de la república que en Guerrero otra cosa que sin duda influyó fue este accidente que todavía no podemos determinar con precisión por qué sucedió el impacto que causó el derrumbe del metro, de la línea 12 del metro también sobre esto nos gustaría mucho que usted nos dijera sus opiniones técnicas si se utilizó material de mala construcción, si hubo corrupción o mordidas lo que usted opine sobre todo de ingenieros y arquitectos sería de mucha importancia porque bueno esto ocurre nueve años después de la construcción y ya varios años después de un fuerte sismo que azotó la Ciudad de México la tercera causa que nosotros vemos para esta pérdida de votos en la Ciudad de México es la mala gestión y el discurso oficial ante las demandas feministas no cabe duda que todo el país hay una grave ola de feminicidios y que las autoridades judiciales no han estado a la altura de lo que se les debería pedir mínimamente en cuanto a las investigaciones el cuarto es la pandemia la pandemia desde dos puntos de vista la Ciudad de México fue la más afectada en todo el país es donde hubo más encierro donde hubo un mayor número de muertos y mucha gente que sufrió la pérdida de familiares bueno pues tenía que darle un voto de castigo al partido en el poder porque piensan que no se les atendió bien que ellos llegaron bien a los hospitales y que de repente subrepticiamente les informan que habían fallecido entonces muchas personas seguramente votaron por otros partidos que no fueran morena sin embargo uno de los asuntos más importantes a los que atribuimos esta derrota electoral del partido pues que llevó al presidente López Obrador al lugar que ocupa es la pésima elección de candidatos a la Ciudad de México mire muchos de ellos fueron manejados por el señor Bejarano que tiene un enorme control sobre los vendedores ambulantes sobre las gentes a las que en lugar de darles una boletita de la tesorería por tener un carrito de hot dogs o por vender en la calle pues simplemente pasan y les piden una mordida esto no ha cambiado en la cuarta transformación y la mayor sorpresa en este asunto fue el caso de Dolores Padierna su esposa en la delegación Cuauhtémoc sin embargo también esto tiene alguna explicación si me permite yo se la comento y usted me dice si cree que tenga o no razón y es que esta misma delegación Cuauhtémoc fue encabezada por Ricardo Monreal en la época en que más rascacielos se construyeron en paseo de la reforma lo cual debe haber dado pues un importante reparto de cochupos para funcionarios ahora esto es una suposición nada más sin embargo recordemos que un colaborador de Ricardo Monreal fue sorprendido con cientos de miles de pesos en la cajuela del auto después lo corrieron él explicó que era dinero que le habían dado para una película pero pues la duda ahí quedó y es posible que Ricardo Monreal también haya querido pues ponerle una trampa a Dolores Padierna de manera que pueda seguir considerándose entre los presidenciables no olvidemos que pues es el que maneja el Senado de la República y por lo tanto pues tiene una posición clave para aspirar a la sucesión presidencial y entonces de paso pues le pega a Claudia Chema por supuesto Dolores Padierna no se la cree pero también Dolores Padierna hay que decirlo hizo lo viejo es que vamos a dar tarjetas para las madres pobres etc ya eso de comprar votos ya no funciona ahora lo que funciona es que nos lleguen al cerebro que nos lleguen a las ideas con nuevas propuestas obviamente también las alianzas y tejes manejes de Mario Delgado que por esta derrota en la Ciudad de México no se la van a exigir pero debería a renunciar debería presentar su renuncia al partido Morena pues mañana mismo si fuera posible bueno la prueba de que Mario Delgado no es querido por la militancia de Morena es que las oficinas están cerradas porque hay plantones de gente que dice este tipo eligió candidatos a su antojo sin considerar los méritos la trayectoria a la gente que se esforzó por fundar una nueva opción política y la octava idea es que muchos candidatos dijeron ah como al presidente hablo lo quieren mucho y lo ven tantas personas en la mañanera y tiene tantos tweets y tiene tanta admiración de un grupo en las redes sociales que para que hago campaña para que expongo una idea un proyecto de gobierno una obra pública pues van a votar por AMLO pues son pero la Ciudad de México tiene habitantes pensantes y gente que no le basta lo que haga el presidente para lo que ocurra en su delegación y mire como un botón de muestra en la delegación Álvaro Obregón Laida Sansores que hace tres años ganó por un amplio margen abandonó el puesto para irse a competir a Campeche allá pues tuvo un margen a favor ridículo nadie se lo esperaba esto si lo comparamos con los votos que obtuvo el candidato de Movimiento Ciudadano a quienes poco conocían tanto en Campeche como en la Ciudad de México estamos hartos de los chapulines y bueno el tercer lugar en Campeche fue para el PRI justamente porque es el partido que organizó y pagó a grupos de vándalos para que quemaran casillas electorales para que intimidaran a los votantes y bueno si este que fue un bastión del PRI durante décadas que nunca había sido gobernado por ningún otro partido fue despreciado por la ciudadanía es que aquí se trataba de un voto de castigo tanto para unos como para otros otro ejemplo Eduardo Santillán quien fue la propuesta de Morena para alcalde en Álvaro Obregón ya era bien conocido aquí en esta delegación por los negocios que realizó autorizando cientos de edificios de condominios sobre la calzada desierto de los Leones esto disminuyó las banquetas las hizo más estrechas no se crearon nuevas vialidades y entonces en esta delegación Álvaro Obregón las personas padecen por lo menos ocho horas al día de embotellamientos insoportables y un ejemplo que le voy a dar es que si usted hace a pie determinado trayecto en la calzada desierto de los Leones le llevaría aproximadamente treinta minutos sin embargo si va usted en un colectivo entonces tarda hora y media y bueno fuera si el propósito de la delegación fuera que la gente hiciera ejercicio pero pues no hay que olvidar que hay demasiadas personas de la tercera edad y con problemas de movilidad que no pueden darse ese lujo me voy más rápido porque ahora quería yo ser más breve pero en Cuauhtémoc se hizo notoria la corrupción de Ricardo Monreal si los rascacielos que se construyeron en Paseo de Reforma durante su administración no le dejaron ingresos multimillonarios otras cosas sí e insisto ahora en el tema Dolores Padierna que tampoco es un modelo de honestidad y menos por ser la esposa de René Bejarano quien hubiera podido encontrar muchas pruebas de robos cometidas por Ricardo Monreal quien por ahora es imprescindible para el presidente López Obrador por su control del Senado y por sus innegables dotes de negociador y como Monreal hay otros ejemplos de un gobierno monárquico en pleno siglo XXI en este caso su hermano David será el gobernador de Zacatecas ahora resulta que el mejor candidato es lo que hubiera sido un cacique en la época de Porfirio Díaz gente que tiene hectáreas y hectáreas para su beneficio por su parte en el caso de Guerrero la señora la joven señora Salgado quien será como se decía en la serie esta Juego de Tronos la mano de Félix pues tampoco ayudó mucho una persona que fue incapaz de debatir pues porque no lo necesitaba y no está obligado por ley pero nadie debería ser gobernador sin presentar en público ideas y contrastarla con sus oponentes ¿no le parece a usted? y otro ejemplo Irmeréndira Sandoval es la inútil secretaria de la función pública pues sigue las adjudicaciones directas en las compras del gobierno federal a sobreprecio funcionarios de la Ciudad de México también aprovechan los contratos de mantenimiento de edificios públicos para remodelar sus casas particulares a este respecto ya tenemos una investigación en marcha que pronto le daremos a conocer como un reportaje de Los Ángeles Press por su parte el esposo de Irmeréndira John Ackerman tiene chamba en la nómina de Canal 11 y en la jornada como porrista número uno de López Obrador la jornada se lleva la mayor tajada o una de las mayores tajadas del presupuesto de publicidad del gobierno federal así que pues de ahí mismo le pagan a Ackerman y no tienen por qué preocuparse otro hermano otro hermano Netzaí Sandoval él está en la judicatura federal tiene el carácter de presidente de la defensoría jurídica continúa enriqueciendo a los dueños de los reclusorios privados pues se mantienen en prisión personas por darle un ejemplo de más de un 80 de estatura cuando los testigos declararon que sus victimarios eran chaparritos Netzaí es incapaz de liberar siquiera a un ratón de una ratonera de hecho nunca lo ha hecho pasó de sellar documentos en una oficialía de parte a ganar más de 2 millones de pesos anuales incluyendo sueldo y 2 prestaciones cuatrimestrales según nos confirmó la consejería jurídica recibe 500 mil pesos cuatrimestrales por un lado y por el otro lado algo así como 300 mil esto que significa que gana más que el presidente López Obrador y bueno pues para acabar con la monarquía Sandoval Pablo Amílcar Sandoval quien fue el consejero el representante del gobierno de la cuarta transformación en guerrero durante el gobierno encabezado por el PRI se gastó nada más un millón de dólares como en espectaculares que colocó en Acapulco igual a Chilpancingo y las principales entidades de la de las principales ciudades de la entidad perdón habría que averiguar en el caso de estos espectaculares si se los regaló o no o al menos le hizo un descuento de amigos Isabel Miranda de Wallace porque ella es una de las principales empresarias de anuncios espectaculares de estos que se colocan en los edificios del país y pues Isabel Miranda de Wallace además sigue haciendo un gran negocio con la organización alto al secuestro y bueno finalmente en el tribunal superior de justicia del distrito federal se mantienen magistrados psicópatas que de ser juzgados por la moral deberían pasar 40 años en el infierno tienen a mucha gente en las cárceles a las que incluso les aumentaron las penas y si fuera por la justicia estos magistrados policías judiciales federales y locales deberían pues pasar años en la cárcel porque obtuvieron ascensos en el poder judicial con el expediente fácil o la manera fácil de afamarse como incorruptibles a costa de la vida de inocentes tiene mucha razón López Obrador en que el pueblo es noble pero no idiota no son los medios de comunicación ni la guerra electoral sucia a la que también acudió Morena con singular alegría la que determinó el voto mucha gente prefirió partido corrupto por conocido que hipócrita por conocer quizá eso le haya dado tantos votos al movimiento ciudadano que es el que menos guerra sucia empleó dirán que hizo una guerra tonta de cancioncitas y bailecitos pero fue limpia provocó alegría provocó buen humor en la gente no estaban es que estos nada más quieren robarse el presupuesto y así bueno tengo una una bitácora adicional y es en relación al doctor Hugo López Gatell él hizo más por la educación científica de los mexicanos que millones de pesos dedicados a la divulgación científica bueno vaya no le parece a usted una pena una vergüenza que el CONACYD le haya dado una plaza de investigador a Gertz Manero fiscal que metió a la cárcel a una anciana de más de 90 años y a su propia sobrina con el argumento de que mataron a su hermano cuando ya era un señor de más de 80 años que estaba gravemente enfermo que tenía enfermeras particulares y la y CONACYD bueno o la directora es una hipócrita o recibe órdenes de lo más absurdos porque darle un sueldo de investigador a Gertz Manero vaya da mucho en qué pensar bueno pero regresaba regresábamos a un científico de veras que si merecía un apoyo como investigador que es el doctor Hugo López Gatell la guerra sucia y el golpeteo al que estuvo expuesto por parte de las ridículas agendas o piloteras de los opositores le cierran la puerta tal vez para ocupar un cargo público de elección popular lo cual solo puede representar una mala noticia para un pueblo de México con un exceso de patéticas personalidades faranduleras que estuvieron en esta competencia y hay muy pocos hombres de ciencia en este gabinete y en todos los que tenemos memoria en la en la historia de la ciudad de México y del gobierno y del gobierno de México ojalá que haya más egresados de las universidades en los próximos gabinetes públicos por ahora así lo dejo y le recuerdo estamos hablando de algunas causas de este descalabro en la ciudad de México pero seguramente usted tendrá muchas más en algunas estará de acuerdo con nosotros en otras no pero usted dígalo por favor escríbalo aquí abajo si le gustó este comentario por favor compártalo suscríbase a nuestro canal y nos vemos la próxima semana muchas gracias los ángeles press las noticias que nos escuchan en tu país